Todos los que estamos aquí tenemos un sueño Un sueño puesto por Dios en nosotros Desde antes de nacer Pero algunas personas Pensaron que ese sueño sería imposible Y por eso lo enterraron Y se conformaron viviendo una vida Al igual que todo el mundo Una vida común y corriente Una vida sin propósito Una vida sin visión Una vida aburrida en la zona de confort Pero uno de los beneficios de la cruz Es que fuimos liberados de esa vida sin propósito Dice en 1 Pedro 1.18 Ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de esa vida vacía y sin propósito Vida que heredaron de sus papás o de sus abuelos Y en 8.2.17 cuando el Señor nos promete El Espíritu Santo Así nos dice que dentro de los regalos Que Él nos va a dar Están los sueños y las visiones Por eso quiero compartirles cuatro cosas Para desenterrar la visión Lo primero es estar a solas con Dios Lo segundo es hacernos ciertas preguntas La primera ¿Qué soñábamos? ¿O cómo nos veíamos cuando éramos niños? Porque es en ese momento en donde Somos muy sensibles a la visión ¿Cuál era nuestro sueño? ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué nos gusta hacer? Porque el sueño tiene que ver Con lo que a nosotros nos gusta Fuimos moldeados de una manera única y especial Con dones, con una facilidad Para hacer ciertas cosas Cosas que nos producen placer Pero lo tercero es definir la visión Y esto lo hacemos poniéndolo O poniéndola por escrito Si usted no puede escribir su visión Usted no tiene visión O mejor aún todavía Si usted es capaz de dibujar Dibuje su visión Mire lo que dice el Señor en Habacuc Capítulo 2, versículo 2 Escribe la visión Escríbela Y haz que resalte claramente Que cuando usted lo vea Lo entienda claramente Por eso a veces hay que hacer un dibujo Pues la visión Dice en el versículo 3 Se realizará en el tiempo señalado Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta vendrá ¿Cuál es la visión de su vida? Y el punto número 4 es alimentar la visión Los sueños se alimentan Se alimentan mirando La tierra prometida El Señor le dijo a Moisés En Números 27, 12 Sube al monte Y contempla desde allí la tierra Hay que subir a un lugar alto Y mirar la tierra prometida Pues yo aprendí algo con la visión Y es que a medida que yo iba Obedeciendo lo que Dios me iba mostrando Se iba ampliando Se iba viendo de manera mucho más nítida Por eso la visión es como una foto polaroida Aquí tengo una foto polaroida Cuando se toma la foto al comienzo Eso no se ve nada Puro blanco Y luego poco a poco va apareciendo Esto toma unos segundos La visión toma años Pero poco a poco yo he visto Que esa visión que Dios me dio Cuando era niño Se ha ido aclarando y aclarando Y lo mejor está por venir Disfrutaré la vida que me das Gracias Gracias daré En cada amanecer Voy a soñar Pues todo es posible en ti Amo vivir Voy a vivir por ti Voy a vivir por ti Se tiene que preparar Porque el gozo del Señor nos va a inundar ¡Están listos!